Por aquí está el mar, estamos en Oliva Y por aquí atrás está mi hermana, que era soldado Callado, te rías Y mirad cómo está el agua, cualquiera se mete Esta es mi hermana, saluda, pero no te rías, déjate el tonto y saluda bien Que te vas a bañar, mentira, solo se mete hasta los pies y ya Ya está, como que te baña ¿Qué quieres que empose? No, ahora que me saque esto a mí, por lo menos para saludar a la gente No sé si lo subiré o no, pero bueno No te pases, eh Si yo no se te dé la cara, anda para allá Es que me encantó que está esto Mejor que se ve todo esto Mirad el agua Olas, olas Saca los pies ahí, que la montaña Cállate, eh Sí, pero no me des la espalda, dame la cara Sale un hombre ahí Que se está metiendo No sé si se caerá Bueno, vente para acá Que me despida ya del... Ahora viene mi hermana Ay, 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 ay Por Dios Vas a decir que estoy loca ¿No cantas? No, no cantes, no, pero ve ¿Puedo bailar? ¿Qué coño vas a bailar? No bailes, por Dios Venga, que me voy a despedir Que ya sabe Adiós Sí, pero sácame Bueno, pues Un beso muy grande Si no se te ven los brazos, nada más que la cara Pues échate para atrás, te vas a caer Adiós Un beso para todo el mundo Ahora, quítalo No sé Vale, estupendo Pues sale todo la voz y todo Adiós